En el año 2014 el Consejo Municipal aprobó dentro de los conceptos de preservación y potencialización de la identidad ibarreña a través de la música, crear cuatro festivales, el del Pasacalle, La Bomba, Albaso y de San Juanito. Este 21 de noviembre en el Teatro Gran Colombia se desarrollará el Festival del Albaso. Hoy le corresponde el turno al Festival del Albaso. Hay algunos artistas, autores y compositores ibarreños que han presentado su obra. Ahora las partituras y los demos están en la municipalidad y estamos ya a la espera de la designación de la orquesta base que será quien lleve el marco musical para este gran festival. Los participantes entregaron sus composiciones en el municipio, las cuales fueron analizadas de acuerdo a las bases del concurso establecidas por el Consejo. Las canciones que se van a interpretar son inéditas y exaltan la belleza de la ciudad blanca. Los artistas de acuerdo a estas bases que fundamentalmente son canciones de ibarra, canciones inéditas que le cantan a ibarra, al arte, a la belleza, a sus paisajes, a sus tradiciones. Y una vez que se presenta se califican esto si cumple con los requerimientos y luego se pasa ya a la orquesta base que es la encargada de hacer los arreglos musicales y obviamente la de realizar los ensayos pertinentes para que los artistas y compositores puedan participar en este concurso. Adicional de los premios económicos, los artistas ganadores participarán en la grabación de un CD. Un premio de 2.000, 1.500 dólares al primero, segundo y tercer lugar, también sean dos diplomas y la grabación de un CD que aspiramos que con los cuatro ritmos pueda salir ya para el mes de abril del año 2016. Cinco personas conforman el jurado calificador, entre ellos se encuentran artistas destacados en el ámbito de la música. La entrada al evento es gratuita. Según manifestó Laureano Lencastro, concejal de Ibarra, lo importante de estas actividades es difundir la identidad ibarreña y apoyar al talento local. Estos ritmos tan propios del Ecuador y tan propios de Ibarra puedan ser parte del bagaje cultural y puedan ser utilizados en los distintos eventos. De hecho recordemos las fiestas de fundación de este año tuvo como la canción insignia a una de las bombas ganadoras. Al terminar con la grabación del CD se tiene planificado realizar la difusión por los principales medios de la ciudad, así como organizar un festival de danzas. Bueno, mire, el momento que nosotros podamos editar los cuatro CDs, uno por cada ritmo, estos serán indudablemente repartidos de forma gratuita en los medios de difusión, de manera que las emisoras, las televisoras puedan difundir esta música. También está programado realizar este festival de danza con estos ritmos ibarreños. Con cámaras de Galovinuesa, Elian España, Prismo Informativo.